Sí, ayer el Consejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto que remitimos de instrumentación de un régimen de facilidades de pago. Nosotros consideramos que por las características que ha tenido sobre todo este último año, pero también los años anteriores que han sido años difíciles de alta inflación, de baja en actividad económica, de algún nivel de recesión más o menos importante, que uno en base a los números ve que la ciudad también los sufrió, nos parecía importante establecer un régimen que le permitiera a algunos contribuyentes que han tenido dificultades en el pago de los tributos municipales, reengancharse, ponerse al día con sus obligaciones, en la convicción que tenemos y que es una realidad que la mayoría de los crepenses les gusta estar al día con sus obligaciones, sobre todo para con la municipalidad. Y en ese sentido, bueno, elevamos un proyecto que lo consensuamos con los concejales y por eso la unanimidad que recibió el tratamiento y la aprobación del mismo, bueno, estableciendo algunos beneficios y con una particularidad, dada las características de este año de pandemia, que es que las deudas vencidas este año también se van a poder regularizar sin ningún tipo de intereses ni recargos, es decir, en la práctica lo que estamos haciendo es fijando un nuevo vencimiento para las obligaciones correspondientes a este año. Sobre todo para aquellos vecinos que no pudieron porque, digamos, la cuarentena, esta larga cuarentena que estamos viviendo arrancó en marzo y hasta hoy algunos tienen dificultades para trabajar, entonces como en marzo vencieron algunas tasas o las tasas inmobiliarias, damos una nueva posibilidad de pago para la tasa vigente de este año. Doctor, ¿mucha morosidad? No, o sea, en general, tanto lo que es tasa de obra sanitaria como tasa general inmobiliaria, que son las tasas por determinación que se hacen no por declaración jurada, sino por determinación directa, tienen en la serie histórica un nivel de recaudación de entre el 80 al 85%, lo cual es buenísimo, digamos. Estos últimos dos años, ya desde el 2018, y tiene que ver con las crisis que tuvo el país de deudas, sobre todo, y de variación del tipo de cambio, de inflación, etc., se ha elevado un poquito, algunos puntos, el índice de morosidad. Por eso nos pareció importante establecer un régimen de facilidades a los efectos de volver a ampliar, digamos, la base de contribuyentes. Pero en general nosotros estamos muy satisfechos con el porcentaje de cumplimiento que tienen los Crespenses y también por eso no somos muy afectos a este tipo de regímenes de facilidades de pago. Es el segundo en los cinco años de gobierno, digamos, el primero lo implementamos allá en 2016, y este también se implementa en el primer año de la segunda gestión del Intendente Schneider y creemos que no va a haber más en el futuro, por lo que, de algún modo, es una posibilidad que sugerimos a los contribuyentes no dejen de aprovechar aquellos que están en mora. Y sobre todo porque desde que nosotros estamos en la Administración Municipal hemos implementado un programa regular de ejecución fiscal de deudas, es decir, las deudas se ejecutan judicialmente porque es nuestra obligación cobrar la renta, digamos. Así que, y esas deudas ejecutadas judicialmente también pueden ser incluidas en un régimen de facilidades de pago. Es decir, es una oportunidad para aquellos que han tenido las mayores dificultades, ¿verdad? ¿En qué espacio debe presentarse el contribuyente y con qué documentación para acceder? Bueno, esto es una novedad también. Bien, nosotros estimamos que va a estar, digamos, reglamentado el régimen de facilidades a partir de la última semana de este mes o los primeros días de septiembre y rige hasta el 30 de diciembre. Y va a poder ser autogestionable a través de la web. Es decir, el contribuyente no va a tener que venir, sobre todo el que tiene deudas de tasa de obra sanitaria y de general inmobiliaria, va a poder autogestionar su propio plan de pago. Va a poder pedir su deuda a través de la web, de un correo electrónico y determinar cómo quiere hacer el plan de pago. Los planes de pago pueden ser contado, que tiene un beneficio de, digamos, condonación de multas e intereses del 80%, es muy amplio el beneficio, si se paga íntegramente de contado. En un plan de 2 a 12 cuotas, es el 50% la condonación, de 13 a 24 cuotas es del 40% y de 25 a 36 cuotas es del 20% la condonación. Y el interés financiero, o sea, el interés por financiación de las cuotas es del 1% sobre saldo si es hasta 12 cuotas, del 2% si es hasta 24 y del 2,5% si es hasta 36. Es decir, como verás, son planes muy beneficiosos, con muchas facilidades y que, insistimos, creemos y estamos con buenas expectativas de tener una amplia recepción por parte de los contribuyentes. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Es hasta el 30 de diciembre en principio, la ordenanza nos faculta a la prórroga por una vez, creemos que no va a ser necesario porque es bastante el tiempo y sobre todo lo que sí tiene, digamos, tiene el beneficio presentarse cuanto antes, el hecho que desde septiembre hasta febrero del año que viene se puede prorratear el pago de las obligaciones correspondientes a 2020 sin ningún interés ni recargo, digamos. Es decir, el contribuyente que así lo pida puede como fijar una nueva fecha de vencimiento de las obligaciones que no pudo pagar correspondiente a este año, quiero que se entienda bien, 2020, tasa inmobiliaria, tasa de obra sanitaria, no pude pagar, me olvidé de pagar una boleta, no me llegó por la pandemia, etcétera, etcétera, puede pagarla sin ningún tipo de interés ni recargo y aún sin perder el beneficio de buen contribuyente a aquel que lo tuvo, digamos. Esto es una medida que tomamos teniendo en cuenta también que muchos han tenido dificultades en su trabajo, en sus ingresos, en razón de esta situación que nos tocó vivir y que no deseada, digamos. Así que nos pareció oportuno hacer un esfuerzo y darle este beneficio a nuestros vecinos que tuvieron mayores problemas en este sentido. Gracias por ver el video.